Enlaces de noticias en el marco de la inauguración del gigante mural del Barrio La Esperanza en homenaje a María Eugenia Balbuena dialogó con Rolando Daniel Fontalbo, director de la Escuela Folclórica Millozón, quien recordó que ya son ocho años de formación que lleva a la misma. Prácticamente la Escuela Folclórica Millozón viene funcionando desde hace ocho años y como siempre la Escuela Millozón viene haciendo un apoyo social en todas las comunas. Esta vez nos quisimos integrar aquí con nuestra compañera del Barrio La Esperanza, como siempre una gran mujer de le gusta la cultura y siempre estaremos aquí en la Escuela Folclórica Millozón apoyando siempre lo social. Millozón hace parte de las escuelas de formación del distrito, de allí que la vinculación a la misma no tiene ningún costo. Bueno, esto es totalmente gratis gracias a las escuelas de formación que están realizando con nuestra alcaldía distrital. Solamente ir al Barrio Minas del Paraíso, ahí está nuestra sede, la Fundación Futrabat. Ahí estarán siempre los profesores prestos para dar clases totalmente gratis. La sede de esta Escuela Folclórica está ubicada en el Barrio Minas del Paraíso, en la Comuna 7 de este distrito. Tener bastante cobertura, tener nuestra propia sede y trabajar de la mano, agarrados de Dios, y sacar adelante que los niños estén ocupados aprovechando el espacio libre con la música tradicional, la música folclórica. Y esto es lo que queremos, formar en Barranca Bermeja, en nuestro distrito, que los niños se enamoren de la música de tambora, de la música folclórica. La música es salud y salva vidas, ha dicho el Maestro Fontalbo.